No me digas que tú... ¡Lo maté, Mr. James! ¡Lo maté! Te juro que voy a poner a todo el mundo a buscarla. Así da el traste con la maldita fiesta. No lo dudo. Si hay que probarla, harías lo que fuera. ¡Hazlo! ¡Cállate! ¡Hazlo! Acabo con todo. Ay, díganme que no es un hermoso. A ver, díganmelo. Porque te llevo conmigo hasta la sangre Destilando amor Cada día por amarte Por amarte Música 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 ¡Gracias!